La gente está diciendo que la payasa puede que sea tu exnovia ¿Pero cómo va a ser mi exnovia? ¿Tú eres tonto o qué? O sea, que no sois amigas No, ¿de qué voy a conocerla? Nos estabas contando la verdad ¿Para qué os voy a mentir? Si he hecho una broma, pues como vosotros hacéis a mi el santa mil bromas Y por una vez que hago una broma, acabo yo así Es que no puedo más, no basta Que parece que la van a mentir y me estoy acudiendo Escúchate, espérate, 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 espérate Sara, si la gente a que sea te apoya con un like ¿Te vas a sentir mejor? Sí Que sí, venga Que la gente va a re... o sea, vosotros chicos Reventad el botón a likes ahora mismo Y suscribiros todo el mundo Porque vamos a grabar todo esto hasta el final Lo estamos pasando mal, sí Pero vamos a seguir hasta el fondo todo esto Gracias a vosotros Así que chicos, reventad el botón a likes ahora mismo Porque un like no os cuesta nada Y vamos a seguir grabando todo Muy buenas gente, como están acá ha sido de vuelta en un nuevo video Y bueno gente, voy a hacer algo súper épico en el capítulo de hoy Que todo el mundo va a flipar Todo el mundo se va a volver loco, eh Le va a explotar la cabeza, ¿sí? Estén muy atentos, ¿por qué? Porque hay una habitación secreta que tenemos en la casa Nunca antes vista ¿Por qué? Porque secreta, obviamente La descubrí yo en la otra noche Nava que está grabando O sea, saludad a Nava por favor Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien Está muy colorada, ¿eh? A Nava no le gusta mucho que la grabe A Nava no le gusta Pero bueno, chicos Eh, se le va a mostrar a Nava Se le va a mostrar a Naven Que no sé dónde estará Pero ¿Y eso qué? Yo creo que está saltando, ¿eh? No será... Son ratas No será el hater, ¿no? ¡Hola, chicos! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Haciendo un vídeo? ¿Una hermana aquí saltando? ¿O está pantalín? ¿Querás un vídeo para Instagram? Eso, chicos Todo el mundo tiene que ir a seguirme en Instagram Así que todo el mundo siguiendo me en Instagram Ahora mismo Ahora sí Tengo algo para enseñarles, querido A mí Encontré algo súper secreto Yo, claro No, no, no Vas a flipar A ver Encontré una habitación secreta, chicos Que no sé quién la habrá creado Porque Tiene pinta De ser Súper antiguo Que nunca nadie entró ahí O sea Y tiene hasta un tesoro Solo voy a decir eso Tiene hasta un tesoro Que no lo pude abrir Porque está cerrado con un candado El candado es ¿Lo viste? Sí Es así tú Es como un elefante grande ¿Y cómo no lo habéis visto? Un elefante miniatura, obviamente Porque es secreta Hay que poner un código en una pared Vamos, vamos Esperate, vamos a llamar a Marcos Vamos a llamar a Chirizo Que por cierto Estáis viendo Chami con nosotros, chicos Todo el mundo tiene que ir a seguirlos Porque estoy grabando videos con él ahora mismo Así que todo el mundo tiene que seguirlo a Marcos Porque si no Es que no se va a enterar de la continuación Porque mi video termina Y sigue en el canal de Marcos Entonces si no lo siguen a Marcos Es que no se van a enterar de nada Así que todo el mundo tiene que ir a seguirlo Que está abajo en el link De la descripción O cuando termine este video Le sale un cuadradito así Marcos ¿No está? Estará cagando, ¿no? Marcos ¿Otra? Para, para, para Chirizo ¿Cómo van a entrar cagando y está grabando? Bueno, no lo cagando Bueno, aquí lo cortamos ¿No puede? ¿No está? Ah, si no está Buah Ay, no, no, la mierda Tú písame ahí Que, que, que caga Pero ¿Y no está? Debajo Nos está gastando una broma, ¿eh? ¡Chamito! Pero si lo busqué por toda la casa Chirizo lo busqué por toda la casa Y no está Marcos Es que no sé, tío ¿Eh? ¿Y en el armario? No sé, ya No se va a meter en el armario Si él de por sí es un armario Bueno, sí Claro, Chamito A ver Es Pues como yo Como yo Y como tres más Es un armario empotrado Que va a entrar en el armario Por cierto, dentro de eso Escúchame, aquí Tú, aquí encima En esta habitación Hay uno, ¿no? Tú, pero Te os juro, ¿eh? Es que cada vez Huele peor aquí Oye, ¿cómo? Oye No ¿Era la payasa? ¿Y si le hizo algo a Marcos? A lo ¿Cómo? Chicos, poned en los comentarios Es que el hater no era Oye Iba de rojo Marcos no era Porque era así Era muy pequeña Y era una tía Tiene el pelo largo Y la vi Vamos Vamos a seguirla Yo me dejé de verte A ver Y coger algo, ¿eh? Sí Gracias Voy a coger algo Hostia Mira lo que tengo todo Tengo el tridente de Poseidón ¿Y dónde está? No lo sé Aquí parece que nos están vacilando Nos estaban como todos Ni idea dónde está Pero es que Es que la tenemos que pisar ¡Oh! Mira eso, tú ¿De qué? ¡Ha roto la lámpara! ¿Qué? Mira, 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 mira Mira lo molesta Dios Le debe haber dado con algo, ¿no? Sí Esto no estaba así Pero para nada, además, ¿eh? Pero por eso escuchamos El ruido que escuchamos antes Ahí adentro fue esto O sea, yo por eso pensé que estaba Marcos Porque escuchamos un ruido dentro Pensé que estaba Chami ahí Pero en verdad Y Chami hizo No sé Es que si era la payasa Pero ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a posta Para llamar la atención Nos rompió esto Para que Entremos al cuarto ¿Eh? Y la sigamos a ella Claro, pero a lo mejor es una trampa Pero ¿Cómo le va a hacer algo la payasa a Chami hizo Si le saca ocho cabezas? Es que no lo sé Es que a lo mejor A lo mejor tiene una pistola Un arma O cualquier cosa, tío Es que no solamente puede ser con los puños O con la fuerza Chami hizo Es que ¿Que no está? No sé, vamos Escúchame Pero ¿Vamos en silencio? Eh... Sí En plan modo espial A ver, porque ella para mí No está teniendo una trampa No, no está llamando Se está haciendo la tonta Quiere que vayamos Para pillarnos o algo ¿Tú qué piensas, Nava? ¿Algo tiene que ver o no? Sí No nos dejan Yo creo que están compinchados ¿Sí? Sí ¿Cómo compinchados? ¿Los dos? Podríamos No, Chami no va a estar compinchado con ella Bueno, ¿y por qué aparece aquí de repente? Chami Bueno Porque lo trajo el otro Ya, bueno Puede ser Puede ser, pero no lo sé No lo sé No sé A ver Y escuchame Si le tiro con el tridente así Y se lo clavo ahí La Hombre Pues si se lo clavan Bueno, no lo vamos a enterar nunca Eso bueno, bueno Silio Me voy a asustar Estoy cansado Siempre pasa algo Ya no podemos ni dormir Todo día lo mismo Todo día pasa algo nuevo Aquí La gente está loca Loca Espero que esté todo el mundo ya suscrito Al canal de Silio Porque es que si no Todo el mundo suscrito Porque aquí la gente está loca Esta marita de la cabeza Y nosotros Tenemos que seguir grabando No está por ningún sitio Nada, nada Nos están vacilando, Silio ¿Y Marcos? ¿Dónde está Chami? Es que no está Es que no está tampoco No sé, vamos a buscarlo otra vez Mira, voy a dejar esto aquí Porque tengo miedo De al final terminar rompiendo algo ¿Chavizo? ¿Alto? ¿Chami? ¿Chami? Mira, 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 mira Pero Corre, corre, corre Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Lo ha robado? ¿Sí? ¿Qué está pasando de vosotros? Shh, 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 shh Shh, shh ¿Tiene la puerta cerrada con preciso? ¿En serio? Sí, 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 sí No, no puede ser Ya me ha llegado a la puerta Shh, no, 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 no Vamos a pillarles desde fuera Sin que se entere Claro Vamos a ir por la ventana Bueno, pues cuando hemos salido La hemos dejado hasta abierta Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha ¿Se escucha? ¿Qué están haciendo? ¿Se están en la cama? No, mentira, tú Escucha, estoy flipando Estoy flipando Esto ya es demasiado, tío Escucha, esto parece un show No va a estar en la cama Es que lo mato Es que lo voy a enfadar Es que lo mato Shh Que no se dé cuenta, vale Que no se dé cuenta Tenemos que pillarlo, sí, o sí No tenemos que dar cuenta Que esto es fuerte Vale, vale, pero vamos a ver Sí, relájate Para que si te pones a chillar En la ventana Nos van a pillar ¿No, chicos? Sí, a veces se estresa muchísimo Yo lo entiendo Pero es que si no Van a salir corriendo Como siempre No, no Escúchame Acércate tú Que tiene la cámara Y asom... No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien ¿Me lo prestas bien? ¿Sí? Sí No, no, no Están hablando No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no Sí Yo también Sí, sí, sí He estado en un verte Sí Hace otras cosas Oh Claro Te veo muy guapa Gracias No, no, no Estás muy guapa Sí ¿Te gusta el pelo? Sí Sí Escucha, escucha ¿Qué se conocían? ¿O qué pasa? Sí Parece que sí No, no tengo ni idea Grábalo, grábalo Muy bien Sí, es un montón de cosas ¿En serio? Sí Bueno ¿Qué vamos a hacer, baby? No 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 Pues ya es un poco fresquino Nunca ¿Nunca? Mira, mira, mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chicos, chicos Pónganos todo el mundo en los comentarios Si es que Marcos Si es que Chami me está engañando Yo creo que eso A lo mejor está como Mira, hostia, está el enamorado ¿Te conoces hace mucho? Joder, es que te echaba mucho de menos Ya, ya ¿Y si te echaba de menos? Esto tiene que ser ¿Me está tocando el botón? Sí, me voy a meter Hay que meternos Hay que meternos Sí o sí Hay que meternos ¿Cómo nos vamos a meter? Esto es un movimiento A uno mucho ¡Eh! ¿Ahora qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces hoy, eh? ¿Qué haces? ¿De qué haces hoy, eh? ¿De qué haces hoy, vosotros? ¿De qué haces hoy, eh? ¡Sinvergüenza! ¿Qué te pasa? ¡Atrevido! ¿A qué te parece normal esto, eh? ¿Eh? ¿Payasín? Con el pirulo ahí levantado ¿A ti te parece normal? ¿Tocándole el poto a la chica esta? ¿Qué? Sí, te vi ¡Ajá! ¡Se la estabas tocando! ¡Tócalo que yo quiero! ¡Tú no tocas una mierda! ¿Qué te pasa? Está prohibido tocar cosas en este caso ¡Qué juego! ¡Qué juego! ¡Se ríe! ¡Se ríe! ¡No se 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 ríe! ¡Esa es la pregunta! ¿Qué? ¡Eso! Voy a meter por la ventana ¡Si quiero! ¡Ayúdame! ¡Quítate de ahí nada más! ¡Eee! ¡Nadie te ha invitado! ¡Para adentro! ¡Nadie te ha invitado! ¡Nadie te ha invitado! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Alqueroso! ¡Wau! ¡Quítala! ¡Qué tal has visto! ¡Que no! ¡Cómo que me vaya! ¡¿Cómo que me vaya?! ¿qué está diciendo? Bueno Vamos a ver. ¡Vamos a ver, Cirio! No has pillado la indirecta del pestillo? ¿Qué? No has pillado que si ponen un pestillo no hay que entrar en las habitaciones. ¡Ay! ¡Y vas y ¡entras! ¡ ben! Si quisieras que entrases te hubiera dicho empresa ¿ medio? ¡Muy espanto! ¿ Mei diga es tan mara! ¡Que la tía es similar! Al final eres tonto Miren a nada Si va de rojo y todo Si va de ésta hija Eso lo puedo discutir Una cosa lo quita la otra No pero prohibido No te paredes divertido Te esta comiendo Tiene cuidado No 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 me lo viste Chicos, se esta desagrando Y lo vamos a llevar al hospital Si quereis verla a continuación tenes que ir al link de abajo por favor ¡Tenéis que ir a verlo! ¡No, no, no! ¡Se lo está comiendo!